Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, pues ya llegó la hora de quitar el pinito navideño, por eso hoy vamos a quitar absolutamente todo. La verdad es que este año no puse tantas decoraciones porque mi espacio es muy pequeño, pero lo poquito que puse lo vamos a quitar, lo vamos a guardar en una caja y lo vamos a regalar. Siempre trato de donar las cosas o regalar las cosas para no estar acumulando en casa tantas decoraciones y tantas manualidades que en verdad a mí ya no me sirven o ya no las voy a volver a utilizar, así que se las voy a regalar a una chica que trabaja con niños y pues le va a servir toda la decoración para el próximo año, así que acompáñenme a quitar todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!